Blanquita, hija de un poderoso, yo que soy un peligroso, me la voy a robar Le encanta esta movie de famosa, yo que tengo mil envidiosos, yo estoy loco por probarte Dime mami, si tu estas pa mi, yo tengo mari, de to pa ti Dime mami, si tu estas pa mi, yo tengo mari, de to pa ti Lo que sea pa ti, pa ti lo que sea, sin lo que sea conmigo, no con quien sea Me mata como la menea, parece una rata que me fumetea Fuma conmigo, su luz es la raza, dejo a su novio que esta pa la masa Con los pelichacro no tranza, princesa crea la esperanza Salió con sus amigas, loca por manchar, vacilar, se va pa la disco ultra barachar Parrandera, de cualquiera no se va a amarrar, pero dice que conmigo en Benji se va a tirar Dime mami, si tu estas pa mi, yo tengo mari, de to pa ti Dime mami, si tu estas pa mi, yo tengo mari, de to pa ti Floco potito, ilimitado, no salta reclamente si ten asustado Muchas veces que yo siempre ando instalado, con la combi al día, ultra volado En ella me enredé, me sigue enredé, que azul ya me adentro, el mercedé Le encuétame una de mi, como no vayas, si te rojón, pa esa casa no se fue Esta permitido, saludo a los míos, que sabe, sabe De una pala pido, tu tío se mete y queda partido Y tengo un pein entero, Pablo entra metido, pupu Dime mami, si tu estas pa mi, yo tengo mari, de to pa ti Dime mami, si tu estas pa mi, yo tengo mari, de to pa ti A, yeah, they give music, es el vibe, chulito mami, es el vibe Tu chai, fui en Riveru, fui en Riveru, seguimos haciendo dinero Soy... Usted es chai El chulito, monito Lo de fly El chulito Brrrra Cuando un pibe es porción Coda el porción La matanda RRA 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 RRA